Años de vida de la ciudad de Quito, la Asociación de Artistas Arte en Elegido quiere brindar este homenaje cultural a la niñez, especialmente a la juventud de Quito y del Ecuador. Estamos con Nelson Cepeda, uno de los más antiguos miembros de la asociación. Cuéntenos esta historia. Ya sabe que yo llegué acá a mediados de julio del 82, pero para entonces yo ya pasaba desde 1980, yo tenía mi estudio en Pizza Hut, entonces vieron mi obra y me hablaron para ver si me gustaba participar en este movimiento pictórico y desde luego yo comencé a salir acá y para qué voy a decir, parece que mi pintura gusta mucho a las personas que en ese entonces llegaban al parque y como ustedes ven, ha habido un proceso de, desde los comienzos que yo comenzaría acá, que la pintura era un poco más simple, pero ahora yo tengo ya mis trabajos que son un poco más complicados, un poco más trabajados, ya tienen digamos un movimiento más estético. Así es, siempre hemos visto un formatito pequeño, pero excelentemente trabajados. Queremos agradecerles mucho esta pequeña historia de elegido. Gracias, gracias. Hay que ser bienvenido a estos 45 años, son exactamente. Gracias, gracias. Gracias, va. En nuestro espacio cultural de 04 Televisión de Ecuador, tenemos la oportunidad de presentar a los valores del arte, la plástica, la cultura, las letras de Ecuador. Bienvenidos a nuestra programación.